Para mí la amistad significa tener... es un tipo de amor, es otro tipo de amor, que quizás, aunque para mucha gente sea muy importante, para mí no es tan importante como la familia, no sé si es porque soy española, pero sí que no podría vivir sin amigos. Realmente un buen amigo te alegra el día y te ayuda en todo. Sí, la amistad para mí significa un tipo de amor con el que no se puede vivir sin tenerlo, ¿no?